Gracias compañeros, me encanta la forma en que se ha estado conduciendo esta asamblea con la participación de personas que nunca lo habían hecho antes o que han venido esporádicamente. En mi caso, yo creo que todos hemos sido impactados por lo que ocurrió en el 6, 7 y 8 y nuestra renovada forma de ver las cosas y de involucrarnos mucho más fuertemente en lo que hemos estado haciendo, quizás con timidez, quizás con desorientación, con confusión, pero claramente lo que Carta Abierta tiene para decir es mucho. En primer lugar, aquellas cosas hay que escribirlas de la forma que Carta Abierta lo hace tradicionalmente. Y se ha dicho acá, y me alegro mucho, al punto de escuchar al canoso, como yo, Héctor, que estamos en una convocatoria prácticamente a reclamar por los derechos que estamos perdiendo. Me suena muy claramente las veces que Cristina Fernández de Kirchner se paró en el pueblo en distintas instancias diciendo, vienen por ustedes, vienen por los derechos de ustedes. No es que está, digamos, a ella no le preocupa ir presa o nada de eso. Y más bien, siempre manifestó su ocupación porque nosotros perdamos los derechos. Que ese es el lugar que nosotros tenemos que estar ocupando ahora en el reclamo, con toda la fuerza posible. Lo de las demostraciones públicas en la calle que estuvieron en lugar 6, 7 y 8, además nos indican que podemos explorar otras posibilidades. Hasta donde yo sé, no hay nada que nos impida juntarnos a varios de acá, a los que quieran, como se puede organizar, como sugiere la comisión directiva, como logremos, tener pequeños espacios en radios. Porque tenemos que llegar mucho más que lo que la calle misma ya está haciendo. Tampoco hay nada que nos impida hacer entrevistas con amigos, a las personas con las que vamos codo a codo en las manifestaciones, pequeños videos así caseros que podamos aportar a algún lugar donde se expresen determinadas cosas sobre las que podemos ponernos de acuerdo primero. Porque la cuestión es, hasta donde yo entiendo, el neoliberalismo tiene su forma de llevar adelante sus planes a través de la violencia. No puede expresarse de otra forma. Y en algunos lugares se manifiesta a través de la guerra, dice Ayana. En otros lugares, a través de una férrea postura en la que van a manejar las voluntades nuestras a través de la economía, como lo está haciendo Macri. Y eso, en una guerra hay que hacer la contraofensiva. Y tenemos que pelearla de todas las formas posibles. Bueno, una de las cosas más interesantes que leí hace como dos o tres meses fue un libro de un periodista, Diciar Capucinzi. Este hombre, como fue el corresponsal de guerra en muchas ocasiones, en muchos lugares donde había guerra, y su enfoque periodístico era meterse en el pueblo o con las personas que estaban peleando y defendiendo. Él dice, el que va ganando, como aparentemente hoy es Macri, siempre va a poner a los sujetos y va a cambiarlos por objetos. Va a transformarlos en grasas, va a transformarlos en cualquier porquería, y quitarles su esencia de sujetos, y que en el caso nuestro lo que estamos perdiendo con esa esencia de sujetos son los derechos. Para nosotros eso es... no podemos renunciar a eso de ninguna manera. Aunque sea el último aliento de nuestra vida, con las canas que tenemos, todo lo que vamos a poder dejar es lo que podemos llegar a perder en una guerra de la sangre. Y eso hoy, hasta donde yo siento, a mí no me importa perderla si es que vamos a poder recuperar los derechos que poco a poco nos están limando. Así que compañeros, peleemos en estos próximos días en la calle, busquemos formas de expresarnos en la radio y en otros lugares, y salgamos a pelear, porque eso es lo que hay que hacer en una guerra. Gracias. 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 Gracias.